Hola a todos y bienvenidos al informativo semanal de Infodefensa Televisión, el programa que ofrece un resumen de las noticias de defensa y seguridad más relevantes de la semana. Comenzamos. Las fragatas F-110 de la Armada contarán con un sistema de gestión de ISR de la española GMV. Herbas ya tiene luz verde para desarrollar el caza Eurofighter de combate electrónico. Los cazas Eurofighter españoles llegan congelados a las 800 horas de vuelo en el Báltico. Coronel Martínez, jefe del TLP, las lecciones de Ucrania se irán incorporando a la doctrina aliada. Así es el Gladius Mini S, el nuevo dron submarino de la Guardia Civil. ¿Cuál es la equipación necesaria para que un paracaidista de la PIPAC realice un salto nocturno como el del ejercicio Listed para Trooper 2023? Unvix Live abre el registro para su segundo webinario y confirma la participación de dos expertos de renombre. IDS Connect organiza un webinar sobre los proyectos del Fondo Europeo de Defensa. Las fragatas F110 de la Armada contarán con un sistema de gestión de la información ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, gracias a un contrato que han firmado GMV y Navantia. GMV ha firmado un contrato con el astillero Navantia para la integración en las futuras fragatas F110 de la Armada de una herramienta para la gestión de la información ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El contrato incluye también asistencia técnica para la implantación del sistema MAGIC. El objetivo es dotar al sistema de combates COMBA de las capacidades necesarias para participar en una red JISR basada en el estándar STANAG 4559 de la OTAN, que cubre los resultados del programa MAGIC. Estas capacidades se alcanzarán a través de la integración de la suite SAPIEM-JISR, cuyas herramientas desarrolladas en el marco de proyectos con la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa Español dotan a las Fuerzas Armadas de la capacidad ISR conjunta que permite sincronizar e integrar la planificación y aplicación de todos los medios para obtener, procesar, utilizar y compartir la información e inteligencia resultantes, en el momento adecuado, en el formato adecuado. Herbas ha recibido el visto bueno para desarrollar el caza Eurofighter de combate electrónico. La Comisión Presupuestaria Alemana ha aprobado que la empresa equipe 15 Eurofighters alemanes. Herbas ha anunciado en un comunicado que la versión de combate electrónico del caza Eurofighter ya está oficialmente en camino, aludiendo en el mensaje a la reciente aprobación parlamentaria por parte de la Comisión Presupuestaria Alemana que les llevará a equipar 15 Eurofighter alemanes para este cometido. Los aparatos equiparán además un sistema de localización de transmisores y de autoprotección de SAP y misiles antirradar AARGM de la compañía estadounidense Northrop Grumman. El Eurofighter EK, como se denomina a la nueva variante por las siglas en alemán de combate electrónico, estará certificado por la OTAN en 2030, para sustituir posteriormente a los actuales Tornado en la función Supresión de Defensa Aérea enemiga. Los cazas Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio acaban de finalizar un despliegue de cuatro meses en la Policía Aérea del Báltico con la OTAN. Los aviones de combate han alcanzado, justo antes de completar su participación en esta operación, las 800 horas de vuelo durante una misión de entrenamiento de interceptación de una aeronave operando desde la base aérea de Amari. Además de interceptar aviones rusos, los cazas y el contingente español han hecho frente en las últimas semanas a las duras condiciones climáticas que han dejado espectaculares imágenes de los Eurofighter con una capa de hielo en el fuselaje. El conflicto armado entre Ucrania y Rusia continúa de seguir así. En menos de tres meses se cumplirán dos años desde que comenzó la guerra. Infodefensa ha entrevistado al coronel Martínez, jefe del programa de liderazgo táctico, acerca de las experiencias y el aprendizaje de la guerra que azota el este de Europa. El incremento de tensiones que tenemos desde hace año y medio con el conflicto en Ucrania, ¿eso ha cambiado de algún modo este tipo de programas? No, estas lecciones aprendidas que se están sacando desde el escenario de Ucrania se irán incorporando poco a poco a la doctrina aliada y nosotros tenemos que esperar a que esas lecciones, esa doctrina nueva cambie, se valide y nuestras lecciones den por buena un posible cambio de nuestro sílabo de las 12 misiones del curso de vuelo. Estamos pendientes de que eso ocurra y estaremos listos como no, como en otras ocasiones, para incorporar los cambios en nuestro curso de vuelo. La semana pasada anunciamos que la Guardia Civil ha adquirido un lote de 10 drones submarinos Gladius Mini S. Les mostramos un vídeo de las características de estos dispositivos que reforzarán capacidades de la Guardia Civil como prevenir y perseguir el contrabando de productos ilícitos o la seguridad de las fronteras exteriores. El Gladius Mini S es un dron submarino comercializado por la compañía china Chasing Innovation Technology. Está diseñado para ser portátil y fácil de usar en tareas de fotografía submarina, exploraciones de buceo e inspecciones de seguridad. Su estructura está construida en aleación de aluminio, pesa 2,7 kg y mide 40 cm de largo, 22,6 de ancho y 14,5 de grosor. Puede operar a una profundidad máxima de 100 metros, alcanzando una velocidad de crucero de 2 m por segundo y una velocidad de ascenso y descenso de 1 m por segundo. Dispone de un sistema de propulsión eléctrico y está alimentado por dos baterías de 4.800 mAh, que ofrecen una duración de 4 horas y aceptan más de 300 ciclos completos de descarga. La tecnología patentada del motor reduce la probabilidad de atascos causados por la arena y garantiza el funcionamiento seguro en todo tipo de entornos. Además, cuenta con un control remoto ligero y, como accesorios, se le pueden incorporar cámaras de acción, una garra para coger muestras y una cuerda más larga. ¿Cuál es la equipación que necesita un paracaidista de la BRIPAC para hacer un salto nocturno como el ejecutado en el ejercicio Listed Paratrooper 23? El Ministerio de Defensa subía estos últimos días un vídeo a sus redes sociales en el que responde a esta pregunta. Esto es el paracaídas principal. Es un paracaídas para saltar en modalidad automático, como vamos a saltar esta noche. Aparte del paracaídas principal, llevamos un paracaídas de reserva. El paracaídas de reserva se ancla en el pecho y se activaría de forma anual en caso de que hubiese un incidente con el paracaídas principal. Y luego, aparte, llevaríamos el equipo que vamos a llevar en la misión. Llevaríamos nuestro bulto, en el que es nuestra mochila con todo el equipo con el que vamos a combatir. Se le recubre con un atalaje y se ancla al paracaídas principal. Y aparte, se le ancla el fusil y el casco que le llevamos puesto. El equipo pesa, depende de la misión. Paracaídas principal, las paracaídas de reserva pesa unos 20 kilos y para esta misión, esta mochila que llevamos me pesa unos 20 kilos, ya que aparte de los útiles para vivir, combatir, llevo radio y levanta triángulo. Este ejercicio pone a prueba la capacidad de los paracaidistas para desplegar su grupo táctico en una operación de evacuación de no combatientes. A principios del pasado mes de noviembre se celebró el primer webinar Unbex Live. La semana que viene tendrá lugar el segundo webinar titulado Perspectivas de los usuarios sobre los sistemas no tripulados. Un coloquio online gratuito. El próximo miércoles 13 de diciembre, el canal digital de Unbex 2024 celebrará su segundo webinario titulado Perspectivas de los usuarios sobre los sistemas no tripulados. Este coloquio online y gratuito se centrará de manera específica en la importancia del usuario y su experiencia desde las perspectivas de la seguridad, la empresa privada y la regulación. Ya están confirmados los nombres de los dos primeros profesionales que intervendrán en la conferencia y profundizarán en estos tres puntos de vista. El director de los Mossos de Escuadra, Pere Ferrer, y el responsable de promoción de la seguridad de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, Antonio González. Para participar en el webinario solo es necesario rellenar el formulario de registro habilitado para la ocasión. Aquellos interesados en recibir noticias e información actualizada sobre las actividades previas a Unbex, que recordemos se celebrará del 4 al 6 de junio en Barcelona, también podrán inscribirse en la newsletter. Como cierre del informativo esta semana también le recordamos que la semana que viene, el martes día 12, IDS Connect organiza un webinar sobre los proyectos del Fondo Europeo de Defensa. Los Ministerios de Defensa y Ciencia y las empresas Tales e Indra debatirán el próximo 12 de diciembre en un seminario online gratuito organizado por IDS Connect sobre los proyectos del Fondo Europeo de Defensa. Se tratarán temas como la importancia de los EDF para los países y lo que suponen para las empresas, las perspectivas de dos grandes compañías que participan en estos proyectos, como Tales e Indra, y los proyectos relacionados con el mando y control dentro de los EDF. En el evento intervendrán Juanjo Corteza, director de proyectos de Tales, Pablo González Sánchez Cantalejo, director de Nato and European Defense en Indra, el coronel José Antonio Alventosa Vidal, del área de cooperación multilateral de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Miguel Ortiz, coordinador de contratación pública innovadora del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Aquí termina la actualidad de la semana. Si quieren ampliar la información pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector. Nos vemos la semana que viene.